de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Este próximo viércoles 23 de enero de este año 2019, Gregoriano, voy a hablar algo muy importante a las 7 de la noche, el reino de la cuarta bestia. ¿Por qué dice el profeta Daniel que esta bestia es diferente de todas las otras demás bestias? Atención, Judá. Atención, Israel. Atención, mundo entero. Esto ya está. La Soteshuvah, hacer arrepentimiento lo más pronto posible. Propaguen este video. Será de mucha bendición que te conectes y que el Eterno Elohim de Israel tenga compasión de nosotros. Rahim de nosotros. Misericordia. Les deseo lo mejor. Shalom.